hola familia regresamos con un vídeo donde vamos a tener un evento vamos a regalar un adorno cortesía de la fábrica y el showroom de mariana y prospector ya tienen su meta venture dentro de winerka el dream home decor muchas felicidades por lograr esto no es muy fácil pero ya están fabricando sus adornos y lo que van a hacer es que nos van a regalar un adorno una corona que se puede usar en un edificio es una corona no sé si lo hicieron por lo de londres pero van a regalar esto y para poder participar en este evento es muy muy fácil van a poder ganarse mínimo un boletito o más si se hacen ciertas cosas y ahorita les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer lo primero es que tienen que ser miembros del barrio del tesco del barrio tienen que ser miembros aquí y en la descripción del vídeo les dejaré el link por si aún nos han unido para que los esperemos ahí y los podamos ayudar con cualquier pregunta que tengan es el primer requisito segundo tienen que ser por lo menos de nivel a plan de o más alto si son visitantes lamentablemente no pueden participar porque no se les puede transferir o no podemos usar un burner un tal vez un de jet para hacer la transferencia tienen que ser de nivel a blander por lo menos este son los dos requisitos y el tercer requisito familia es que cuando suba este vídeo en el twitter van a tener que dejar un like y dejar su nombre de jugador para los miembros que quieren participar y no saben mucho de twitter les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer este es un ejemplo voy a subir en el twitter el link de este sorteo este es de otro vídeo pasado quise pero les voy a más o menos decir que lo que tienen que hacer una vez que suba este vídeo al twitter tienen que dejar un like y aquí dejar un comentario poniendo su nombre de jugador en inglés le llaman el ing en name game nombre de jugador dentro del juego por ejemplo así ese es mi nombre de jugador dentro del juego le pongo ahí y con esto ya soy miembro del barrio del disco soy de nivel a blander más alto ya le dejé el like ya le puse mi nombre de jugador con eso me gano un boletito familia así de fácil es todo lo que tienen que hacer si quiere ganarse unos boletitos extra para que tengan una mejor posibilidad de llevarse este adorno lo que tienen que hacer es visitar la propiedad de mariana la fábrica para que se lleven dos boletitos más entonces hacen esto visitan y sabemos que van a visitar la propiedad porque aquí nos va a enseñar que ya los visitamos y lo que tienen que hacer muy fácil pueden tomar una captura de cualquier ángulo la guardan y después para ganarse dos boletitos más van a tener que subir esa captura en ese link del twitter entonces nos regresamos lo que tendría yo que hacer es otra vez ponerla aquí poner mi captura quizá la tomé antes y por ejemplo no sé le pongo un mensaje visitando la fábrica rim no tienen que hacer esto nada más subir la captura a un decor pero por ejemplo así le pongo y luego le pongo mi nombre de jugador dentro del juego y la gol tweet se lo hago y con esto familia ya tengo tres boletitos porque dejé el like puse mi nombre de jugador dentro del juego un boletito con subir subir esta captura me dio los boletitos más y si quiero dos boletitos más lo que tengo que hacer y dejen esto le pongo la dirección venirme al showroom de mariana y prospector desde aquí aquí es donde tenemos que venir a comprar estos adornos aquí está la dirección dos cero seis cuarenta y cinco 45 roscoe boulevard unidad b tengo que venir a visitarlos llegué una vez más le tomo una captura verdad que visite esta propiedad recuerden cuando vamos a estar viendo comparando cuando suban sus capturas si salen aquí en la propiedad o no le tomo una captura me regreso al tweet que hice sobre este vídeo hablando de este este sorteo le pongo aquí y si no quiero poner nada no le pongo nada pero estaría bien que le pongan su nombre de jugador nombre de jugador así con eso tengo cinco boletitos ok bueno familia recuerden en la descripción del vídeo en el youtube les dejo el link del disco del barrio los esperamos ahí tienen que ser miembros del barrio tienen que ser el nivel app lander si quieren no más nada más un boletito no necesitan viajar hasta wienerka solamente le dejan un like a este vídeo oa este vídeo ponen su nombre de jugador y espero que es y g n en game name a siempre le pongo mal ponen su nombre de jugador ya con eso se ganan un boletito si quieren dos boletitos más tienen que visitar la fábrica del dream home de decor y el showroom ok suban su captura vamos a comparar en el blockchain si los visitaron o no y espero que en unos días después de subir este vídeo hagamos el sorteo para que alguno de ustedes tengan su adorno no se les olvide dejar un like como siempre para que nos ayude esto con los nuevos jugadores que encuentren el canal y así los ayudemos muchísima suerte en la semana de génesis porque se ve que van a traer muchas muchos eventos como el año pasado bueno familia que tenga un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso